A fin de no afectar ni dejar de cumplir las condiciones establecidas en los bonos que se emitieron para el financiamiento de este proyecto, durante la actual administración, es decir de aquí al 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna, ni a la concesión ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto, expuso hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Explicó que de mantenerse la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco después del 1 de diciembre es de anticipar que eventualmente haya que prepagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto. Estas declaraciones las hizo esta tarde, en el marco de la entrega de los Premios Nacionales 2018, donde se refirió al anuncio hecho esta mañana por el presidente electo de nuestro país con respecto al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que este gobierno ha impulsado y ha venido construyendo. Muy divertido lo de su consulta y todo, pero el proyecto del nuevo aeropuerto seguirá, por lo menos hasta el 30 de noviembre. Así lo dijo Peña Nieto a dorso de mano con dedo índice hacia abajo pic.twitter.com barra 8 of div 3 o, ruido en la red, arroba ruido en la red. 29 de octubre de 2018 Mensaje de Peña Nieto sobre la cancelación del nuevo aeropuerto A continuación, se transcribe el mensaje íntegro, ante el anuncio realizado, quisiera fijar con toda claridad la posición del gobierno de la República, con referencia al alcance de estas decisiones, de concretarse después, o a partir del 1 de diciembre, en el que tomará la estafeta en el gobierno, el gobierno electo de nuestro país. Hoy por la mañana, el director general del grupo aeroportuario de la Ciudad de México dejó en claro cuáles son los efectos y lo que, eventualmente, ocurriría ante las decisiones que el próximo gobierno ha anunciado. A fin de no afectar, ni dejar de cumplir las condiciones establecidas, los bonos que se emitieron para el financiamiento de este proyecto, durante la actual administración, es decir de aquí al 30 de noviembre, no se realizará modificación alguna, ni a la concesión, ni a la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto. Durante los últimos años, hemos sido claros acerca del valor, y la relevancia de esta obra para el país. El gobierno de la República será respetuoso de las decisiones que, en ejercicio de sus atribuciones, le correspondan a la próxima administración, y continuará hasta el 30 de noviembre, llevando un proceso de transición cordial y respetuoso. De cara al futuro, es importante que nuestro país mantenga optimismo, y confianza en las definiciones que tome el próximo gobierno. Este gobierno, como aquí lo he dejado claramente establecido, está resuelto a mantenerse en los compromisos que se asumieron para la edificación de este importante proyecto aeroportuario, y, repito, corresponderá a la próxima administración tomar las decisiones que defina y anuncie. Pero también es importante dejar en claro, y por eso la relevancia de haber escuchado al director general del grupo aeroportuario, quien tiene este grupo la concesión de esta obra, para conocer los alcances y eventual impacto que la cancelación de este proyecto podría tener. Y como aquí lo he señalado, de mantenerse en el futuro esta decisión, después del 1 de diciembre, es anticipar que eventualmente haya que prepagar los bonos emitidos para la financiación de este proyecto. Y probablemente, esto demandará de recursos fiscales adicionales, al que han venido financiando el proyecto, que es el impuesto que pagan los usuarios del aeropuerto actual de la Ciudad de México, el TOA, que es la fuente principal de financiamiento al proyecto aeroportuario que se ha venido edificando. Reitero, este gobierno será respetuoso de cualquier decisión que se tome en el futuro, y en este periodo de transición, ya próximo a concluir, seguiremos actuando con estricta colaboración, con respeto a las decisiones y con la mayor cordialidad. Gracias por ver el video.